El 78, amanecer del día que no se olvida Matriz que resistía, segundo mes y siete más bella la vida Comparto natural, manos enlazadas de manera poco usual Pecho maternal y a la cuna de los dioses Un beso y a dormir con el susurro de sus voces Hogar feliz, solo de tres, 48 meses y a la escuela por primera vez Años después, su matrimonio se desmoronaba Y nada, nada llenaba el corazón de una mujer enamorada Etapa complicada y pubertad, rebelión por alcanzar un poco más de libertad A la vuelta de la esquina, llegaba la salida Sobreprotegida infancia, militancia en la pandilla de gran importancia Faltaba capital, difícil decidir entre el bien y el mal Chocaba la moral aprendida en casa Un párpadeo que pasa, y la vida se nos pasa La vida se nos pasa Un párpadeo que pasa La vida se nos pasa Un párpadeo que pasa La vida se nos pasa Sigo siendo el mismo aquel, bajo la misma piel El tiempo que me trata bondadoso y cruel La historia de mi vida en un papel Es mi vida en un papel Adiós a lo escolar por expulsión Pasión por el balón cruzando redes Luego las marcas indelebles Siguieron las mujeres El look sin cabellera Las riñas callejeras Las primeras rimas en papel Borracheras de motel Relaciones cortas por infiel La piel quemada al término de la jornada Carencia convertida en robo a mano armada Locura temporal que sana Sistema abierto, luego Panamericana Habana el festival Snorkel en los bancos de coral Funeral especial para el abuelo La casa en duelo Luego despego en 04 Con los pies fijos al suelo Recorro el territorio nacional El extranjero Los versos producidos en desvelo Retumbando en el estéreo Dejando el nido Cruzando el charco Mirando al este convencido en barco Marco los días del calendario Sin sus obras Sobre la mora Todo lo que se queda atrás Las horas son tan largas Consuelo los recuerdos Para épocas amargas Un párpadeo que pasa Y la vida se nos pasa Un párpadeo que pasa Y la vida se nos pasa La vida se nos pasa Un párpadeo que pasa La vida se nos pasa Un párpadeo que pasa La vida se nos pasa Sigo siendo el mismo aquel Bajo la misma piel El tiempo que me trata Abundadoso y cruel La historia de mi vida en un papel Es mi vida en un papel ¡Sigue en un papel ¡Sigue en un papel!